Cada 22 de abril en el cole celebramos el Día de la Tierra y nos enseñan la importancia de cuidar el medio ambiente, los seres vivos y obviamente el agua. Pero, ¿en realidad lo estamos haciendo? 4 de cada 10 personas en todo el planeta sufren de escasez de agua, pero un informe revela que para el 2050 la cosa empeora, pues 7 de cada 10 personas no tendrán agua. Esta alerta es para todo el mundo. Llegó la hora de poner nuestra barba en remojo. ¡Ojo! Sin desperdiciar el agua.